Música Queremos apoyar a nuestro club, al Lega, es el principal referente deportivo de la ciudad y vamos a hacer todo lo posible para que tengan las mejores instalaciones deportivas para mantenerse en segunda división o bueno, si tenemos suerte, para el ascenso a la ansiada primera entonces bueno, pues vamos a empezar todos los trámites para ampliar el estadio vamos a empezar redactando un proyecto de obra, es decir, que todavía no sabemos ni cuánto puede costar esa ampliación queremos pasar de 8.200 espectadores en números redondos a 12.000 es una pequeña ampliación que lo que intentamos es que el máximo número de leganenses puedan ver el fútbol luego también vamos a remodelar un campo anexo que hay al estadio que es de césped artificial y que eso sí que tiene el proyecto terminado y que ronda en torno a medio millón de euros y luego en tercer lugar vamos a intentar que el Lega tenga una ciudad deportiva es el único equipo importante de España que no tiene una ciudad deportiva entonces bueno, pues lo que queremos es cederle los espacios necesarios como para que te pueda tener campos de entrenamiento suficientes como para desarrollar la actividad deportiva Sí, nuestro objetivo político en Lega Ness es reformar las instalaciones deportivas y los colegios públicos que ya tienen muchos años de antigüedad y que necesitan una reforma y no vamos a hacer ninguna instalación nueva hasta que no seamos capaces de reformar las existentes yo digo muchas veces y lo cuento muy a menudo que nadie se compra un apartamento en la playa si tiene goteras en casa que es lo que nos pasa, tenemos pabellones deportivos con goteras entonces el plan de reforma que queremos plantear a todos los grupos municipales pasa por eso por reformar el pabellón Europa, la ciudad deportiva Olimpia, la cantera es decir, las instalaciones deportivas de Lega Ness que ya tienen unos cuantos añitos y a los que hace falta volver a invertir un poquito de dinero para tenerlas como nuevas y con los colegios públicos nos pasa lo mismo, tenemos 33 colegios públicos muchos de ellos tienen más de 40 años y lo que les hace falta es un amplio programa de reformas para dejarlos como decía, como nuevos bueno, es que ya no existe nada realmente, ahí hubo una instalación deportiva que prácticamente se demolió y ahora no hay nada, entonces como decía, nuestra prioridad pasa por remodelar las instalaciones deportivas que ya existen, el pabellón Europa, pues a la gente se ha hecho referencia primero cuando tengamos reformadas todas las instalaciones deportivas y en perfecto estado de uso entonces será cuando nos planteemos si volvemos a reconstruir la piscina Solagua o hacemos otras instalaciones deportivas en barrios donde no hay nada como por ejemplo Legané Norte o Arroyo Culebro es decir, que será fruto de un debate ciudadano ver qué se hace pero primero hay que reformar, hay que tapar las goteras, hablando en plata y después ya nos pensaremos qué nueva instalación deportiva se puede poner en marcha nosotros no tenemos nada en contra de la piscina Solagua pero hay que recordar que es una piscina de verano que se utiliza dos meses al año y nosotros en principio somos partidarios de construir nuevas instalaciones deportivas que tengan uso los 365 días del año entonces cualquier pabellón deportivo, cualquier pista de atletismo no sé, cualquier campo de fútbol se utiliza todos los días del año y las piscinas de verano se utilizan dos meses entonces habrá que valorar si queremos dedicar 3-4 millones de euros a reconstruir la piscina Solagua o a hacer otra instalación deportiva que se use todos los días del año La Biblioteca Central de Leganés es una obra que empezó hace ya 8 años y que se quedó parada porque la constructora entró a un concurso de acreedores y la obra se quedó parada, lleva ahí parada 5 años entonces nuestra voluntad es terminar la obra realmente no le queda demasiado pero ha habido muchos destrozos, mucho vandalismo porque no había vigilancia en esa obra y ha entrado gente a robar los cables y bueno, ese tipo de cosas entonces queremos terminar la obra queremos invertir el dinero necesario como para abrir esa biblioteca central a los vecinos es una biblioteca central que también tiene espacios culturales es decir, que tiene un pequeño salón de actos tiene salas de reuniones tiene salas donde se pueden hacer otro tipo de eventos es decir, que es una infraestructura que pensamos que es necesaria para Leganés y tampoco tenemos el dinero suficiente como para acometer su finalización entonces bueno, pues es una obra que vamos a iniciar ahora los trabajos de contratación de las obras y esperamos que en un par de años aproximadamente pueda estar finalizada gracias por ver el video